... Señor Conde. Tengo poco tiempo, pero quería contarle las últimas noticias sobre Doña Francisca. Por favor, baje la voz. Mi madre tiene un oído muy fino. Doña Francisca ha mandado un telegrama. Va a retrasar su llegada a Madrid por un problema de salud. ¿Qué le pasa? ¿Está bien? Sí, es algo relacionado con el embarazo, pero no es grave. ¿Y ha dicho cuándo piensa volver? No. Pero Don Luis va a ir a Roma para estar con ella. Me ha pedido que lo disponga todo para partir a la mayor brevedad. Yo puedo intentar que Don Luis no vaya a Roma. Puedo pensar en algo para retenerle aquí. No, no, está bien, está bien. Va a ser muy difícil cuando a ese hombre se le mete algo en la cabeza. Sí, es cierto. Se me acaba de ocurrir una idea. Ay, estaba limpiándome una mancha que... Me la debo haber hecho con el tintero mientras redactaba unas cartas de Don Luis. No tiene por qué darme usted tantas explicaciones. Pero si se trata de una mancha de tinta, lo mejor será que la meta en leche. Ay, no lo sabía. Pues ya lo sabe usted. Enseguita me marcho. Una cosa quería decirle. Sí, dígame. Aprovechando que Don Luis se va a Roma para recoger a su esposa, será mejor que desaparezca de aquí antes de que ellos regresen. ¿Por qué? No voy a contestar a esa pregunta. Creo que me ha entendido usted perfectamente. Sí, pero yo no tengo por qué seguir sus consejos. No era un consejo. Pues usted no es nadie para darme órdenes. Y mucho menos si se refieren a mi trabajo. Irse es lo que haría cualquier persona decente. Lo es usted. Mire, Don Luis me contrató como su secretaria. Y aquí estaré hasta que él lo decida. Su secretaria se me ocurre otra palabra para definir su cometido hasta la fecha, pero no la diré en voz alta. Doña Rosalía, haga el favor de respetarme. Lo siento, pero el respeto es algo que hay que ganarse. Y me temo que usted ha hecho todo lo contrario, comportándose como se ha comportado. Y yo le repito que usted no es nadie para meterse en mi trabajo ni en mi vida privada. Si tiene alguna queja, hable con la persona que me contrató. A ver qué le dice Don Luis. ¿Y qué hará usted cuando Doña Francisca esté en casa? ¿También se meterá en su cuarto por la noche? Yo sabré lo que tengo que hacer. Señorita Beatriz, se lo repito. Váyase de aquí. Ahora que aún está tiempo de salvar. Ya que nos honra al menos algo de su decencia. ¡Azulia! 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 Con permiso. Es que no ha oído que la estaba llamando. Sí, lo siento. Estaba haciendo unos recados. Espero que estén relacionados con mi viaje a Roma. Quiero encontrarme con Francisca y traerla de vuelta a casa cuanto antes. Lo estoy intentando, pero no es fácil organizar un viaje a Europa con tan poca antelación. No hay ningún tren que le lleve directamente y he de estudiar las combinaciones. No me cuente sus intentos ni sus problemas. Quiero los resultados, me oye, quiero hechos. Pues los hechos son que no hay ninguna posibilidad de viajar hasta dentro de 12 días. ¿12 días? Eso me han dicho. ¿Y no ha preguntado si se puede acceder a alguna cancelación? Claro que lo he preguntado, pero hay mucha gente esperando. Y han dicho que lo mejor es asegurar esa plaza para dentro de 12 días. Yo no puedo esperar tanto. Mire, cada día hay más gente que quiere viajar a Europa. Por eso es tan difícil encontrar billetes. Me da igual lo que haga la gente. Mi esposa me necesita. Quiero reunirme con ella cuanto antes. Puedo reservarle un tren hasta Barcelona y que ahí coja un barco hasta Roma. Pero el viaje será más lento. Me da igual el cómo y el dónde. Lo que no me da igual es cuándo. De modo que vamos, espabile y busque una solución. De acuerdo, lo consulto y le digo. No quiero consultas, quiero hechos. Me oye hechos. Y por el amor de Dios, deje de replicarme. Me va a estallar la cabeza. Otra vez esas jaquecas. No hay un solo día que me den tregua. Deme el laudo, ¿no? Por favor. Todavía no ha pasado el tiempo prudencial entre toma y toma. Sabré yo mejor que el médico lo que necesito, ¿no? Vamos, démelo. Solo faltan dos horas. Podría esperar. Demelo, por el amor de Dios. O lo tomo en lo quezco, definitivamente. Está bien. Tome. Tome. Y ahora márchese. Fuera. Necesito descansar. Como quiera. Nervia. Tome. 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 Faciones.